Muchas gracias por recibirnos de esta manera, estamos contentos, felices. Mirá qué lindo que se ve allá al fondo, pero es el momento en que empiecen a volar esa manito de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, qué lindo Tucumán. Esa multimillonaria, terminó la secundaria con un promedio de diez. Sus amigas sorprendidas, no lo podían creer, que una noche distraída del baile se fue con él. Ese vago atorrante, y que nunca tuvo un cospel, le puso el pecho de arranque, erizándole la piel. Con chamoyos elegantes, y me pintó el mundo al revés, y para que siempre lo baje, de primera la hizo Miguel. Porque el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario, cada día se va a pesar de las dudas, El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario, cada día se va a pesar de las dudas, y del que dirán, el amor puede más, puede más. Todo lo puede el amor esta noche, eso, siga cantando con nosotros.